Loco Loco Es una hora que estamos aquí y nos has dicho una palabra Ya eso pasó, olvídate de esa mujer mi hermano vinimos aquí a divertirnos y a olvidarnos de los problemas no me hable de problemas, háblame de soluciones Todo empieza, todo termina Ahí está, o es mentira Son cosas de la vida Papá, ¿dónde estamos aquí? Dile dónde estamos nosotros ¿Tú sabes dónde estamos? Europa, la capital de las mujeres Tú siempre estás enamorado Eso es lo malo que tú tienes, que él se enamora ¿Se enamora? Me parece que no me estás escuchando Loco Estoy hablando contigo, ¿me estás escuchando? Sí, sí, sí Te veo un poco en el limbo Mira, perdido en el limbo Loco Tú me estás escuchando Monstruos, patua ¡Gracias! 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 ¿Cómo olvidarme de ti? Si tú todo me enseñaste Amar y dejarse amar Tú por mí fuiste todo Sin ti regreso al andar No soy nadie si no estás aquí A olvidarte Tú no me enseñaste Cómo decirte que sin ti soy nadie Por más que te busco, nena, no te encuentro Solo me quedan fotos Solo me quedan fotos y recuerdos Solo me quedan fotos y recuerdos Solo me quedan fotos y recuerdos Cómo decirte que sin ti soy nadie Por más que te busco, nena, no te encuentro Solo me quedan fotos y recuerdos Te, 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 te pido que me perdones Mis errores fueron montones Mi machismo y mis acciones No tienen justificaciones No supe valorizarte Saber cuánto tú me amabas Y ahora tengo que conformarme Con tu aroma sobre mi almohada No hay noche que no te sueñe Sin ganas de despensarte Esperando que tú me enseñes Cómo hago para olvidarte A olvidarte Tú no me enseñaste Cómo decirte que sin ti soy nadie Por más que te busco, nena, no te encuentro Solo me quedan fotos y recuerdos Te pido que me perdones Y aprendido de mis errores Quiero que vivas conmigo El amor que me enseñaste Te pido que me perdones Y aprendido de mis errores Quiero que vivas conmigo El amor que me enseñaste Casi no tomo, casi no creo Casi no creo, casi te tengo Casi regresa, casi lo sueño Casi lo muestro, amor y te Casi regresaré Aquí me ves alucinando con mi sándal Esperando ese momento que llegue aguantando Solo quiero que me tiren la señal Ay Pa' llevarte en una una de cristal Si tú no regresas muero Si no es por tus besos no voy Si no estoy contigo ¿Quién soy? Te doy mi palabra de amor Si tú no regresas muero Si no es por tus besos no voy Si no estoy contigo ¿Quién soy? Te doy mi palabra de amor Si no regresas muero Como te olvido mi amor Ahora olvidarte Tú no me enseñaste Como decirte ¿Quién soy? Te doy mi palabra de amor Si no regresas muero Mira, lo tenemos frito en el sartén Jajajajajajajajajaj